Hola, un cordial saludo. En el día de ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta es una fecha muy especial y no puede pasar desapercibida. Y no es solamente un día, sino debe ser de todo el año. Porque uno de los elementos fundamentales para que se pueda construir una sociedad democrática es la igualdad, es el respeto a los derechos de cada uno de los seres vivientes. Y refiriéndome especialmente a nosotros, los seres humanos, todos tenemos el derecho a tener una vida digna. Para alcanzar esa vida digna, que es la base de cualquier democracia, la base de cualquier desarrollo social, se requiere un elemento fundamental y es la solidaridad. Se requiere la fraternidad. Hay muchas personas en el mundo que eso que hablamos nosotros de derechos humanos les es absolutamente desconocido. ¿Por qué? porque diariamente se les violentan los más elementales derechos que ellos tienen para tener esa vida digna a la cual hacía referencia. Por eso tenemos nosotros que recordar y tenemos que luchar para que se respeten los derechos de todos los seres humanos en el planeta. Que estés bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!